Saludos, queridos amigos y hermanos, reciba usted un cordial saludo a nombre del centro espiritual de su amigo consejero y guía espiritual Juan Maya. Actualmente, estamos trabajando fuertemente para poder curar todo tipo de enfermedades, por muy desconocidas o por muy difícil que sean. En este centro espiritual, muchas personas han venido y nos dejan sus diferentes testimonios como agradecimiento a estos trabajos 100% fuertes. Hemos trabajado con ceremonias mayas, hemos trabajado también con pósimas y hierbas mágicas y 100% medicinales. Recuerde, en el centro espiritual del curandero Juan Maya, estamos curando todo tipo de enfermedades. Saludos y bendiciones, amados hermanos.